Hoy día tengo el gusto de presentarles el curso de Ingeniería Económica. Un curso que es parte de la currícula de la Maya de Ingeniería Industrial. Es un curso muy importante, muy interesante, que consta de cuatro módulos. El primer módulo trata sobre los fundamentos de la Ingeniería Económica. Básicamente se van a ver temas de valores de lo que el tiempo y temas de tasa de interés. Y la tasa de interés va a generar unos factores de interés, en los cuales vamos a ver todos ellos, que nos permiten trabajar con flujos de dinero de distintas formas. En la segunda unidad vamos a ver algunas técnicas de la Ingeniería Económica. Y en estas técnicas vamos a ver dos que son muy interesantes. Una es cómo traer los flujos a valor presente. Y la otra técnica es cómo encontrar la tasa de interés que está implícita en un flujo de dinero. A esa tasa la vamos a llamar tasa interna de retorno. Estos dos conceptos nos van a servir para ir a la tercera unidad, en las cuales vamos a ver unas técnicas especiales para trabajar flujos de dinero en el tiempo, para poder saber si los flujos generan beneficios a la organización o no. Y esas técnicas son la técnica del valor presente neto y la técnica de la tasa mínima de la tierra de retorno. Con esto estamos preparados ya para decidir y tomar algunas acciones cuándo se nos presenten oportunidades de definir si una alternativa es buena económicamente o no. En la última unidad, en la cuarta, vamos a trabajar algunas cosas más puntuales, una especie de profundización de algunos conceptos de Ingeniería Económica, en los cuales vamos a ver, por ejemplo, cómo influye la inflación al flujo de dinero, cómo influye la depreciación a ese flujo de dinero. Y vamos a ver algo que es bien interesante, que es cuando nosotros hacemos una evaluación económica financiera, generalmente lo hacemos bajo un contexto determinado. Pero ese contexto puede sufrir algunas variaciones, algunas variables que son muy sensibles. Por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, el precio del producto o la cantidad producida. Entonces, una decisión que inicialmente nos pareció muy buena, puede, en estas circunstancias, a la hora de sensibilizarlos a estas variables, resultar que no son tan buenas en ciertas condiciones de trabajo. Y vamos a encontrar justamente qué condiciones hacen que la decisión ya no sea tan buena y sea, de repente, esto es un poco mala. Este curso es muy importante en la carrera de Ingeniería Industrial. Todas las organizaciones toman decisiones en el ámbito económico y financiero cuando tienen que ampliar planta, lanzar un nuevo producto, lanzar una campaña de marketing o cuando están decidiendo financiamientos para crecimiento en la empresa. Y con estas herramientas ustedes están preparados para tomar esas decisiones. Hasta otra oportunidad y será un gusto verlos nuevamente.